Se vienen las elecciones municipales, 27 de septiembre. Cuando todos pensamos que ya sabíamos los candidatos, bueno, tenemos otro candidato, un candidato ficticio, pero con un programa real y que muchos de los otros candidatos pueden sacar apuntes. Estamos hablando de Guerra Intendente, este proyecto artístico que mezcla ficción con realidad y que desde 2010 ha llamado la atención. Debe ser además una de las obras con más éxito o por lo menos con muchísima gente sabiendo de lo que hablamos. Y recibimos justamente a Alfredo Guerra, artista visual y candidato a Intendente. Bueno, se podría decir. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bien, decíamos, cerca de 35.000 personas, ¿no? Fue una vez la exposición. Es verdad, hace cinco años. Me cuesta decir el año pasado o hace cinco años. Sí, la campaña anterior. Campaña anterior, 35.000 personas visitaron. A ver, hay que avisarle a los distraídos que soy el coordinador, el curador de una muestra artística, básicamente, que trata Montevideo como el tema central y que me pone, de alguna forma, en el candelero como un candidato. Como un poco, a ver, ahora ya no va a haber la sorpresa que hubo hace cinco años, ¿no? De que la gente, los medios llamaban y preguntaban, ¿pero ustedes de qué partido son? ¿De qué facción son, no? Y esa parte ahora no creo que esté, pero la idea es esa, ¿no? Poner a Montevideo en el centro, pero verla con los ojos de los artistas, los creativos. ¿Y qué ven esos ojos? ¿A qué le prestan atención? Bueno, vos fíjate, en ningún programa, no en programa, en ningún equipo de gobierno vos tenés artistas. Entonces, el punto de vista del arte y los artistas en particular lo que tienen es que hacen buenas preguntas. Cuando vos formulas una buena pregunta, la respuesta casi que viene por añadidura. Y por lo pronto, nuestra intención es poner en la agenda temas que en las campañas no están. como una sensibilidad extra o plantear que la ciudad necesita también un plan, una visión de largo alcance, que no sea solo la discusión cada cinco años acerca de la basura o la iluminación o los temas más obvios o evidentes, ¿no? ¿Y te llamaron desde algún partido político? Y perdón, y perdón. Y eso no es solo que está ausente en las campañas. Se nota, se ha notado en las últimas décadas. Es decir, notoriamente, desde que fue intendente Arana, que tenía una mirada, más allá de cómo le haya ido como intendente, tenía un amor y una mirada sobre Montevideo, luego tuvimos una cantidad de intendencias que no tuvieron esa mirada y se nota la vida diaria. Es verdad. Bueno, la profesión de Arana también llevaba a que se preocupara más por la arquitectura y por el patrimonio. Pero, por ejemplo, nosotros el claim, lo que decíamos la campaña pasada era Montevideo, la ciudad que queremos, ¿no? Por aquello de quererla y lo que deseamos para la ciudad. Esta vez, lo que nos planteamos es somos la ciudad. Yo siempre pienso, ¿no? ¿Qué define una ciudad? ¿Qué es lo que hace a la arquitectura que no sea escultura, por ejemplo? La gente, ¿no? Que son... La ciudad es un lugar donde la gente vive, donde la gente trabaja, donde la gente desarrolla su vida. Se usó ese contraste en este año, ¿no? Con esas ciudades, esas fotos de ciudades absolutamente vacías, sin nadie. Aquí hay otro significado también, ¿no? Exactamente. Y encima, nosotros planteaba... Nosotros tuvimos a un mes de inaugurar la muestra porque siempre va en paralelo con la campaña electoral y al suspenderse las elecciones. Sí, claro. También se suspendieron, se cerraron los museos. Nosotros estábamos en el Centro Cultural de España y a un mes, a un mes de inaugurar, cancelamos todo. Fue duro, fue tremendo eso. Pero también las elecciones se corrieron para septiembre y ahora nos mudamos al Centro... Perdón, al Espacio de Arte Contemporáneo, la ex cárcel de Miguelete, lo que nos permite también desarrollar la exposición en los espacios abiertos de la propia cárcel. Claro. Porque, claro, hay protocolos y hay que mantener distancias, etc. Ahora es una exposición mucho más grande, mucho más complicada también de articular entre espacios internos, espacios externos. Tenemos más de 55 proyectos en cartera. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Deseamos recién, bueno, un candidato ficticio, pero con un programa real. ¿Y se te acercó en este tiempo algún político, algún partido? Decís, bueno, faltan artistas dentro de todos estos proyectos. Hay una cuestión que es... Esto es arte político, pero no partidario. Entonces, nosotros tampoco vamos a hacer campaña por ningún partido. No es la idea. ¿Pero se te acercó o no? Sí. Sí, sí. De hecho, se acercan públicamente, digo. Tuvimos una reunión con Villar y su equipo la semana pasada y la idea es reunirnos con todos los equipos. Pero lo que voy es que la intención nuestra es poner a disposición de los candidatos también lo que hacemos. O sea, si alguien quiere tomar las ideas que las tome... Totalmente. Otro claim que tenemos es no podés votarnos, pero sí imitarnos. Pero, por ejemplo... ¿A qué punto esperás que esas ideas efectivamente sean tomadas por los candidatos? O sea, el objetivo de la propuesta es poner en agenda determinados temas, poner en agenda determinada sensibilidad o poner en agenda proyectos concretos. O hacer arte, simplemente. ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántas preguntas? Y no, la pregunta de Nico se complementaría. Si la campaña pasada ya hubo un cierre intendente y si en estos cinco años se tomó algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Incluso, sí, sí. Claro que ocurrieron cosas. Por ejemplo, la campaña pasada uno de los proyectos o uno de los estudios más importantes que presentamos fue el abandono de edilicio. En estos cinco años hubo hasta una ley por el abandono de edilicio. No quiero decir que fue porque nosotros presentamos eso, sino porque hay un proceso y porque el tema entró en la agenda. Y también una forma de hacer política. Esto de cruzar disciplinas. Nosotros en el staff tenemos artistas, arquitectos, fotógrafos, cineastas, directores de arte. También la academia. Las mismas personas que presentaron el tema del abandono de edilicio. Esta vez vamos con el tema de la ciudad desnuda, la periferia, las distancias que tiene que recorrer un habitante de los barrios periféricos para ir a una policlínica, a una biblioteca, o para estudiar. La distancia que tiene que hacer mucho más cuadras que si vivieran en los barrios centrales. En realidad, lo que ocurre es eso. Para mí, la campaña que hacen los políticos está muy centrada en temas que la Intendencia debería simplemente dar por hecho. El problema es ese. El problema es ese. Pero siguen pasando los años. Exactamente. Siguen pasando los años y no. Por ejemplo, todo el tema del transporte, todo el tema de la movilidad. Nosotros planteamos tres ejes para el 2020 que son patrimonio, ecociudad y periferia. Patrimonio considerándolo, tratando de romper ese paradigma del patrimonio. Todos pensamos en el día del patrimonio, el fin de semana del patrimonio. Un día al año, todos vamos y visitamos casas viejas, entre muchas comillas. ¿Por qué las comillas? Porque no me gusta decir casas viejas, pero la gente prefiere decirle sí. Diría más bien casas antiguas o el patrimonio de las generaciones anteriores. Y yo creo que el patrimonio no tiene tanto que ver con el pasado como con el futuro. Hay que cambiar ese paradigma. Hay que pensar en el patrimonio como algo que está por venir. ¿Qué vamos a dejar a las generaciones que vienen en tanto somos un eslabón de una gran cadena de gente, de una sociedad que está construyendo una ciudad? La ecociudad, el concepto mismo parece contradictorio. Ecología y ciudad parecieran cosas que no machean. Y sin embargo, si todos nos fuéramos al campo, se terminaría el medio ambiente. La cuestión es cómo hacer para vivir en las ciudades todos juntos, pero no amontonados, pero no amuchados. Y eso implica... Esa es la propuesta de los techos verdes con plantas en su vieja y sacarte así el transporte. Eso fue una cuestión que presentamos en el 15. A ver, las cosas no caducan, ¿no? Las cosas se van acumulando. Pero una ciudad ecológica tiene que ver con una ciudad que cómo consume o cómo recicla sus residuos o cómo genera su propia energía. A veces el tema de la propia basura, que yo prefiero también llamarle residuos. Basura no vale nada, residuos es un commodity. No implica tanto qué hacer con los residuos, sino cómo consumimos, ¿no? ¿Por qué consumimos de la manera que consumimos? Bueno, a todos les habrá pasado, ¿no? En la pandemia que de alguna forma se redujo el consumo de todo. Y bueno, te sentaste a pensar, no, no compraste tantas cosas. Capaz que por ahí también tomar conciencia. Al final del día, la palabra clave siempre es conciencia, ¿no? Ser consciente de que sos un ciudadano, de que esto es un ecosistema, de que cada pequeña cosa que haces repercute en el resto. Y solo para terminar, después el tema de la periferia. Nosotros le planteamos estos tres temas a los participantes, ¿no? Después ellos toman uno, dos o los tres y proponen un proyecto, una mirada, una reflexión. Y el tema de la periferia, también quitar ese paradigma de que la periferia es algo que ocurre como alrededor de Montevideo. La periferia creo que está impregnada en la esquina de cada una de nuestras casas también, ¿no? La gente que vive en la calle, los migrantes, el tema de los, justamente, de los deliveries, las pensiones. Bueno, todos esos temas los tratamos de presentar con una mirada diferente, con una mirada desde el arte. Claro. No, te iba a consultar que decías que muchas de tus propuestas se van como renovando y sumando. También, ¿cómo haces para mantener, como para reinventar un poco la propuesta de hierro intendente y que siga siendo atractiva y que, de alguna manera, precisa de ser atractivo para calar en la sociedad, ¿no? Y que forme parte de la conversación. Yo supongo que será un desafío también. Es un desafío. En cuanto a los políticos sigan haciendo campañas un tanto aburridas, a nosotros nos va a favorecer. ¿No sentís que a veces te compiten con las ideas en cuanto a, por ejemplo, mencionabas el tema transporte. Cada cinco años estamos acostumbrados a ver determinadas propuestas para el transporte que después en los hechos no se terminan llevando a cabo. Una y otra vez. Pero bueno, ya es interesante que se hable de eso. Es verdad, es verdad. No se cumplen, pero es interesante que se hable de eso. No sé si antes se hablaba tanto del tren sobre Avenida Italia o... Bueno, sí, siempre se habló. A usted la leo. Desde tiempo inmemorial, ¿no? Desde tiempo inmemorial. Desde tiempo inmemorial. Pero ¿sabés qué es importante? Que si vos pones esos temas en la mesa, después la gente los requiere, los reclama. Pará, pero ustedes hablaron de esto y prometieron tal cosa y no lo hacen. Para mí hay una cuestión de que nosotros no tenemos poder económico, obviamente, tampoco tenemos un poder partidario. Así que nuestro poder es básicamente de concientizar gente y de que mucha más gente entienda que la ciudad es de ellos y que, bueno, hacen bien en reclamar, en cuidarla y en pedir que pasen cosas, ¿no? Y hacer, llevar a cabo todas las propuestas, ¿tiene idea de un costo realmente y es un presupuesto que por eso no lo hacen o porque no se tiene en cuenta? Lo lindo del arte es que esa parte no la consideramos, ¿no? Pero no quiere decir que no se puedan hacer. Igual, insisto, ¿no? Hay mucha reflexión. Por ejemplo, hay desde el homenaje al ladrillo de parte del artista visual Eduardo Cardoso. Y vos dirás, bueno, el ladrillo es la base de una ciudad finalmente, ¿no? Hasta un homenaje a Eladio Dieste, el ingeniero Dieste y su sistema constructivo. Entonces, el arquitecto Carlos Pascual, ayer estuvimos colgando una sercha gigantesca de las bóvedas portantes, de autoportantes de Dieste en el medio del EAC. ¿Cuándo abre la muestra? ¿Cómo? ¿Cuándo abre la muestra? 4 de septiembre. 4 de septiembre. Pero también hay proyectos para la estación de Afe, tranvías eléctricos, vaporetos en la bahía. ¿En un país tan futbolero y donde se ha dicho que el estadio está en el estado que está? ¿Se pensó algo para el estadio? Digo, porque además sos nieto de un campeón mundial. Es verdad. Un campeón olímpico. Campeón olímpico, claro. Porque eran Juegos Olímpicos. Contaba con un mundial en esa época. Sí, contaba con un mundial. ¿De París? El del 24, exactamente. Lo conocía mi abuelo, aparte. Un crack. Pero el fútbol no te gusta. El fútbol, la verdad, que no, más o menos, que no me interesa, te diría. Por una cuestión familiar, está. En casa de Herrero. Pasa, ¿no? Creo que la habilidad que tenía mi abuelo con la pelota yo la tengo con las manos, porque soy dibujante. Y me dio por eso. Pero me preguntabas del estadio. ¿Sabés qué? Me invitaron hace un par de años. Se armó una comisión para planear el, para empezar a pensar la del posible mundial del 2030 y también para empezar a pensar la ciudad que iba a recibir ese mundial. Y dentro de la ciudad que iba a pasar con el Parque Valle. y hubo una reunión muy interesante en la intendencia. Había gente de la AUF, de la Facultad de Arquitectura, bueno, en fin, un montón de gente. Y ahí empezó a plantearse, como que se armaron dos posibilidades, ¿no? De moler el estadio y hacer uno nuevo o reformarlo. Yo soy el team de, no, vamos a reformarlo. Este, no, 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 no le veo por qué. Clara, Clara. Mirá, ¿a quién se llamó a decirlo? ¿Tiríamos abajo? Claro. Sí, sí, salió gente. Sí, sí, mucha gente. Lamentablemente. No, no recuerdo eso. Yo soy el team también. Pero que si lo formémoslo. No, y aparte, ahí la discusión es que reformarlo para que termine siendo un estadio mundialista implicaría casi que tirarlo abajo en buena parte. Y el argumento es que, por ejemplo, Wimbledon se demolió. Yo qué sé, pero que hagan lo que quieran. Acá no. Tenemos un problema, ¿no?, en ese sentido. Que creemos que muchas veces para que una ciudad avance y se transforme hay que dinamitar todo lo que estaba hasta ahora. y creo que las grandes ciudades del mundo hoy conviven con el rastro de la historia y con la innovación del futuro y del presente. Gracias por el pie. Yo también pienso que lo pequeño, hay que volver a poner el énfasis en los pequeños gestos, ¿no? El barrio donde está el EAC, que no termino de saber si se llama La Comercial o Aguada o Cordón Norte, bueno, es esa intersección de barrios de esa parte de la ciudad. Salimos a hacerle un relevamiento fotográfico con Tali Kimmelman, que también va a participar. Y nos encontramos con una ciudad hermosa, una ciudad que me recordó la ciudad de mi infancia, de mi adolescencia, que está bastante intacta. Y donde ves, de pronto, que la gente apenas tiene un mango extra, le hace un arreglo a la fachada, le pinta o le pone unas baldosas ahí, de muy dudoso gusto muchas veces, pero eso porque uno tiene la mirada más entrenada. Pero lo que se advierte es el cariño que le han puesto en armarle el parrillero y que se vea. ¿Crees que la política está por fuera de eso? ¿Perdón? ¿La política está por fuera de eso? Lo que tiene la... ¿Qué hace por la vida cotidiana? ¿Sabes lo que pasa? El Estado es bueno para lo macro, pero muy malo para lo micro. Y entonces, lo que estaría faltando es como un nexo entre esos esfuerzos individuales de los vecinos, de las personas para mejorar su fachada, para mejorar su casa y la relación que tienen con la intendencia en este caso. Yo creo que no lo ven como... El ciudadano no ve un aliado ahí, más bien que trata de hacer las cosas y que ojalá que no lo vean y que no me vengan a poner una multa. Pero creo que estaría buenísimo dirigir un poco ese amor, ese cariño que la gente le pone a las fachadas para que no se manden errores a Rafales como se ve. Por eso te digo, por un lado, yo puedo ver que no son del todo buenas las cosas que se hacen el vecino, así cuando tiene, como te decía, cuando tiene un mango, pero... ¿Pero estarías a favor de una normativa que de alguna manera te indique cómo trabajar sobre edificios que no son patrimonios? La normativa existe ya. Si hay una cosa que tiene motividad es normativa para tirar... Tenés muchísima normativa. ¿Y en qué quedó eso? Lo que pasa es que tenés que estar atento a eso. Por eso te digo lo que falta a veces es como esa sensibilidad que nosotros tenemos. Si vos no estás atento a que eso es importante, no le das bolilla, pero la normativa existe. Hay una... ¿Pero con una directiva estética? Incluso con una directiva estética, sí. Cuando vos llegás a un lugar... La arquitectura es estética. Y a vos es una ciudad que te parece hermosa. No sabés exactamente por qué. Muchas veces es porque se aplica a rajatabla una serie de reglas que determinan que las fachadas sean de un tipo de revoque, que tengan un color, que los edificios tengan todos más o menos la misma altura. Eso te crea una sensación de armonía, de equilibrio, que es lo que después decís qué linda esta ciudad. Vos no sabés por qué es, pero ocurre eso. Lo hace, se hace. Lo que pasa es que acá también hay una cuestión mal entendida de la libertad, de la libertad es hacer lo que yo tengo ganas. Y no siempre es así, sobre todo cuando uno vive en sociedad. Bien. No, me quedé pensando ahora que hablabas de Europa. Estuviste la posibilidad de vivir en el extranjero y decidiste volver. ¿Cuál es la diferencia por un artista? Porque a veces da la sensación de que les queda corto a Uruguay. Bueno, ahora Uruguay es el mejor país, ¿no? Ah, en este momento ni qué hablar. En este momento parece que estamos en un muy buen lugar. No, y te diré que yo viví en varios lugares, en varios lugares muy distintos, primer mundo y no tan primer mundo. O sea que también siempre tuve la amplitud de miras de ver las cosas. Siempre que uno se va, yo me fui primero muy joven y me fui diciendo, no, este lugar, por favor, me quiero ir. Cuando volvés y empezás a madurar empezás también apreciar las cosas que tiene tu lugar, ¿no? Creo que a esta altura de mi vida soy muy consciente de que en el mundo hay lugares increíblemente buenos, pero que me tocó un lugar muy, muy hermoso. Sobre todo esta ciudad de Montevideo que adoro y que tal vez por eso mismo me pongo al hombro de estas campañas, no sean el laburo que da Chiquilines. Me puedo explicar porque después llegan y está todo colgado y todo parece, pero tanto trabajo para poner estos paneles y armar un catálogo. Es un trabajo chino, un equipo que por suerte me rodea un equipo de gente alucinante que si los tuviera que pagar sería una fortuna. Eso es otra, ¿no? La dificultad que tenemos para encontrar apoyos para el arte, para emprendimientos de este tipo que después terminan viendo 35.000 personas en vivo, ¿no? Ni que hablar todo lo que pasa en las redes y sin embargo nos es muy difícil conseguir que empresas privadas nos apoyen o... Bueno, eso me refería al Uruguay para el artista. Muy difícil, pero bueno, me sería muy difícil también en otro lado, ¿no? No lo sé, no lo sé. 4 de septiembre entonces, ¿no? 4 de septiembre, calculo que vamos a poder inaugurar, estaremos todos a dos metros, no lo sé, pero la intención es esa y va a durar dos meses la exposición, vamos a tener un precioso catálogo que va a ser nuestro programa de gobierno, vamos a... estamos filmando el spot de campaña, espere para verlo, y están todos invitados. Muy bien. Alfredo Guerra, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. bien, y sigamos con otro candidato al interés.